seguimos con la prensa el universal Venezuela denuncia nuevo robo de activos de sigo y monómeros en complicidad con Estados Unidos aquí está este pajarito Tarek El Aizami que es el vicepresidente sectorial de economía dice que el gobierno va a apelar a instancias internacionales mucho más con el capítulo este del pleito entre primero justicia y voluntad popular con los señalamientos que hay entre ambos dos como diría Carlos Andrés Pérez entonces la gente de Nicolás le cayó como anillo al dedo la denuncia de Julio Borges que yo considero, no me pronuncio sobre la denuncia en sí pero hay fundamento hay fundamento porque lo hemos visto hemos visto lo que ha pasado en el gobierno de internet porque el dinero es como la tos que no se puede ocultar entonces hemos visto como han cambiado el estilo de vida algunas personas ligadas a voluntad popular eso es inocultable pero primero justicia tardó mucho en denunciar la gente de voluntad popular dice que primero justicia también sabía y también metió la mano entonces imagínense ustedes el espectáculo que estamos viendo los venezolanos y en esto ayer veía un programa por cierto acá en Miami en Oscar Aza y trajo como invitado a Rafael Poleo oye Rafael Poleo no lo entiendo porque Rafael Poleo dice que no se trata de dinero que fue un error que son fallas administrativas por Dios Rafael es inocultable que se la cantidad de dinero que allí está implicada ¿por qué crees tú que el gobierno de Duque no aguantó más y metió la mano? ojalá el señor Oscar Aza cuando invite venezolanos he visto que a veces invita a algunos algunos analistas que tienen un enfoque a mi juicio erróneo de la realidad venezolana